J. Mario es uno de los íconos más importantes de nuestra televisión en Colombia. Su paso por la televisión marcó a varias, varias generaciones que disfrutaron, rieron y lloraron con sus historias. Jorge Mario Valencia Jeff. Todo el mundo me dice J. Mario. La vida de J. Mario Valencia siempre estuvo marcada por el éxito y grandes programas de televisión. Fue una de las grandes insignas que tuvo el mundo del entretenimiento en Colombia. ¡Fusión ya comenzó! Reportajes únicos como el que le hizo a Roberto Gómez Bolaños para el canal RCN aún continúan en la memoria de muchos colombianos con la gran entrevista a Vicente Fernández. Son 65 discos a la fecha, 65. Mira, yo ya perdí, yo creo que son más de 100. Su carrera estuvo siempre al lado de los grandes de la televisión. Entrevistó a algunos personajes importantes del mundo. Es tan impresionante que con tan solo 11 años ya era parte de programas de radio. Fue el creador de producciones como Valores Humanos, Revivamos Nuestra Historia, el concurso No Me Vuelvan a Invitar y la revista Telesemana. Pero no todo fueron alegrías. En un país convulsionado por el narcotráfico, fue amenazado y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Pero su carrera, desde luego, ahí no iba a terminar. En Muy Buenos Días estuvo durante 16 años de manera ininterrumpida, donde lo vimos reír, cantar, bailar y hasta llorar. En su sede estuvieron las más importantes estrellas del entretenimiento. Esas estrellas siempre lo respetaron. Jota Mario, el hombre de radio, de libros, de ángeles, de televisión, pero sobre todo de su gente. Gracias, Jota.